Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una carga Q en presencia de una escena perfectamente conductora? Esto os lo va a hacer Roberto en clase de teoría. Bueno, normalmente lo hace Roberto, como ahora lo voy a hacer yo, si me da tiempo en estos 10 minutos que quedan hasta las 5, pues ya se ahorrará hacerlo él. A ver, la idea es que va a pasar lo mismo que con un plano conductor infinito, que es lo que ya conocemos. Va a aparecer una densidad de carga inducida sigma, tal que el campo total producido por la carga original Q y la carga inducida sigma tenga potencial cero en la superficie del conductor. Empezaremos suponiendo potencial cero. Si el potencial fuera distinto de cero porque este conductor está conectado a una batería que le pone un potencial V, el que sea, veremos cómo tenerlo en cuenta más adelante. Entonces empezaremos con el caso fácil, que es suponer que el potencial en la esfera vale cero. Y luego veremos cómo, qué hacer cuando el potencial no sea un valor V distinto de cero. Obviamente, como esto es perfectamente conductor, pues va a ser un valor V constante en todo el conductor. Pero empecemos con V igual a cero, que es el caso fácil. Entonces, decía que tiene que aparecer forzosamente una carga sigma en la superficie, tal que el campo producido por la carga Q más el campo producido por la densidad superficial de carga inducida sigma valga cero dentro del conductor. Y aquí estamos igual. Si somos capaces de encontrar una imagen tal que tenga la misma condición de contorno en la superficie S, que es la superficie del conductor, entonces el campo en el volumen V, que es el volumen exterior a la superficie de la esfera S, será el mismo. El campo E en el volumen V será el mismo. Porque se cumplirá el problema de unicidad. Se cumplirá el teorema de unicidad. En el volumen V tendremos la misma carga en el problema original y en el problema equivalente, que es la carga Q. El problema equivalente lo tenemos dibujado aquí abajo. Tendremos la misma carga en el original y en el equivalente. Tendremos la misma condición de contorno sobre la superficie S en los dos problemas. Entonces hay que encontrar una carga imagen tal que produzca el mismo potencial que tenemos en el problema original. Y en el problema original tenemos potencial cero. Por tanto hay que encontrar una carga imagen Q', esta imagen de aquí Q', que me produzca potencial cero en la superficie S. Entonces lo primero que se ve, así como la superficie S es una esfera, y una esfera tiene simetría de revolución alrededor de un diámetro de esta esfera. Si yo pongo el eje Z como el eje que une el centro de la esfera con la carga Q, yo veo que el potencial tendrá simetría de revolución alrededor del eje Z. Entonces tengo que poner la carga Q de tal manera que no se rompa esta simetría de revolución que tiene que tener el potencial. Y la única forma de poner la carga Q para que el potencial tenga simetría de revolución alrededor de Z y pueda valer cero en una superficie esférica que tiene esta simetría de revolución, necesariamente tengo que poner la carga Q en el eje Z. Entonces yo ya sé que tiene que estar en el eje Z y me falta saber dónde. Entonces yo tengo dos incógnitas, Q' que es el valor de la carga imagen, y B, que es la posición de la carga imagen en el eje Z. Aquí tomo Q como valor de la carga original y A como posición de la carga original en el eje Z. Entonces como tengo dos incógnitas, Q' y B, pues voy a construir dos ecuaciones. Entonces para construir dos ecuaciones voy a calcular el potencial en dos puntos de la superficie de la esfera y voy a igualarlo a cero, porque recordad que tiene que valer el potencial cero en la superficie de la esfera, y voy a despejar con estas dos ecuaciones, voy a despejar mis dos incógnitas que son Q' y B. Entonces por simplicidad, los dos mejores puntos que puedo tomar para que me queden las cosas lo más sencillos posible son las dos intersecciones de la esfera con el eje Z, es decir, el punto Z igual a R, R es el radio de la esfera, está aquí, y Z igual a menos R, el otro punto. Y entonces, una vez hemos calculado el potencial, igualado a cero el potencial en los puntos Z igual a R, Z igual a menos R, y hemos obtenido la carga Q' y su posición B, tales que el potencial vale cero en estos dos puntos, nos falta una cosa más, que es lo que explicamos aquí debajo. Nos falta calcular el potencial en toda la superficie de la esfera de radio R producido por la carga original más la carga imagen y comprobar que realmente da cero, es decir, que la carga imagen y su posición obtenidas forzando el potencial en dos puntos realmente producen potencial cero en toda la superficie de la esfera. Esto es lo que comentamos aquí al final de la página, que hay que comprobar que con estos valores de posición y valor de la carga imagen se obtiene potencial cero en toda la superficie de la esfera. Entonces, claro, el procedimiento es un poco largo porque hay que plantear un sistema de ecuaciones para dos puntos, resolverlo, obtener el valor y la posición de la carga imagen, y luego, con este valor y posición obtenidos, comprobar que realmente va a ser cero el potencial en toda la superficie de la esfera. Entonces, esto es un poco largo y vamos a pensar métodos alternativos. Entonces, este método, que es el método convencional para obtener la carga imagen, el valor de la carga imagen y su posición, es un método demasiado largo. Esto es lo que sale en los libros. De hecho, si miramos los libros, en Griffith directamente me dice la posición es esta y el valor de la carga imagen es este, y comprobamos que me produce potencial cero en toda la esfera. El libro, Griffith es uno de los libros recomendados, es muy bueno, esto os lo recomiendo yo, pero el que os recomiendo como libro de texto Roberto es el Pollack. Entonces, en el Pollack dice lo mismo, en el Pollack es lo mismo que estaba en los apuntes antiguos, lo mismo que os expliqué la semana pasada, exactamente. Lo de imponer el potencial igual a cero en dos puntos Z igual a R y Z igual a menos R. Esto es lo que dice Pollack. Y he mirado otros libros, hay otros libros que ni siquiera salen. Pero bueno, lo que sale normalmente, cuando sale, es la deducción o derivación convencional. Pero como decía, es demasiado larga, nos interesa un método más corto. Entonces, un método más corto, bueno, hay dos métodos aquí, uno ocupa un tercio de página y el otro dos tercios de página. O sea, son más cortos que el método del sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que ocupa una página completa. Y aquí os dije, esto era muy simple, este método es el mío y el de Roberto, es el de abajo. Os dije que, bueno, que si en toda la superficie de la esfera, en toda la superficie de la esfera se tiene que cumplir que el potencial valga cero, quiere decir que se tiene que cancelar el potencial de la carga original y el potencial de la carga imagen. Entonces, para que se cancelen, necesitamos que en un punto P cualquiera el potencial de la carga original es proporcional a Q partido por R y el de la carga imagen es proporcional a Q prima partido por R prima, donde R y R prima son las distancias del punto P a la carga original y a la carga imagen, respectivamente. Aquí vendrían las constantes que me salto, las constantes 1 partido por 4 pi es un sub cero. Pues de aquí deducimos enseguida esto. Entonces el cociente entre R prima y R es constante para todo P porque como este cociente entre R prima y R es igual a menos Q prima partido por Q y Q prima, el valor de la carga imagen, no sabemos cuánto vale, pero sí que sabemos que no depende del punto P en el cual estamos observando el potencial. El valor Q prima es el valor que sea, pero es un valor fijo. Entonces R prima partido por R es constante para todo P. Pues yo escribo el cociente entre R prima partido por R al cuadrado porque es más fácil, me ahorro una raíz cuadrada utilizando el teorema del coseno. Este que es el teorema del coseno. Entonces ya veo, por ejemplo, para R, fijaos, este cateto del triángulo al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos catetos R cuadrado más A cuadrado más el producto A por R perdón, más, no, menos el doble producto de A por R por el coseno del ángulo que forman. Esto aquí es el teorema del coseno. Lo mismo para R prima, arriba. Entonces yo quiero que el cociente este sea independiente del punto P. Por tanto tiene que ser independiente del ángulo tita. Entonces, ¿cómo estás? Para hacerlo independiente del ángulo tita tengo que conseguir que el numerador y el denominador sean iguales. Es decir, que la relación entre A y B y R sea tal que el numerador y el denominador sean iguales. Para verlo un poco mejor saco factor común R arriba y saco factor común A abajo y me queda esto y entonces yo enseguida veo que el numerador y el denominador serán iguales si este término es igual a este y este término o factor es igual a este. Es decir, si B partido por R es igual que B partido por R es lo que hay en el numerador si B partido por R es igual a R partido por A que está en el denominador. Si esto se cumple numerador y denominador son iguales y por tanto esto es constante. Conclusión B igual a R cuadrado partido por A y ya tenemos la posición de la carga imagen. Como regla memotécnica podemos escribir que A por B es igual a R cuadrado. Esto va a suceder siempre. Luego veremos que hay variantes de este problema en las cuales el conductor en lugar de ser una esfera conductora el conductor está en el exterior de la esfera y la esfera es un agujero dentro de un conductor más grande pero lo que veremos siempre es que se cumple esto que el producto de la distancia al centro de la esfera de la carga original por la distancia al centro de la esfera de la carga imagen es igual al radio de la esfera al cuadrado. Esto aquí se va a cumplir siempre. Esto os diría de acordaros si no tuvierais formulario pero como tenéis formulario pues ya no hace falta. Entonces enseguida de R' partido por R igual a menos Q' partido por Q que teníamos aquí arriba pues sabiendo que R' partido por R es igual a R partido por A esto lo sabemos porque como hemos forzado que el numerador y el denominador sean iguales este cociente da 1 entonces R' partido por R es claramente R partido por A. entonces R' partido por A es menos Q' partido por Q y de aquí sacamos el valor de la carga imagen. Este sería el método corto y el otro método corto que es el que tenéis en el PowerPoint de Roberto se basa en lo siguiente en el problema original hemos dicho que tenemos una carga Q y una esfera conductora sobre la esfera conductora se forma aparece una densidad superficial de carga sigma que depende de la posición por eso pongo R' de perdón R' sigma de tita densidad superficial de carga sigma para garantizar que el potencial en la esfera valga valga cero entonces si el potencial en la esfera vale cero también vale cero en el centro porque recordad que dentro de un conductor el potencial es constante dentro del conductor el campo es cero y por tanto al ser el campo cero y el campo es el gradiente del potencial el potencial tiene que ser constante dentro del conducto entonces si la carga superficial que aparece me garantiza potencial cero en la superficie de la esfera junto con el potencial producido por la carga original pues también será cero en el centro el potencial en el centro es muy fácil de calcular porque viene dado por la carga original dividido por su distancia a y el de la carga imagen dividido por la distancia al centro que es r r es la distancia de un punto cualquiera de la esfera donde está la carga la carga imagen no la carga inducida dicho imagen quería decir la carga inducida sigma sobre la distancia al punto donde evalúa el campo que es el centro pues es sigma partido por r y esto integrado en toda la superficie de la esfera para tener en cuenta la contribución de todos los puntos de carga superficial que hay en la esfera entonces como tiene que cancelar al potencial producido por la carga original pues tiene que ser igual cambiado de signo por eso el signo menos entonces como la carga como la r es constante en todos los puntos de integración gracias a que estamos evaluando el potencial en el centro si no evaluamos el potencial en el centro en cualquier otro punto esta r del denominador no sería constante para toda la integración en toda la superficie de la esfera pero en el centro si y como es constante sale fuera y al salir fuera me queda la integral de superficie de la densidad superficial de carga en toda la esfera y esto es la carga total entonces yo sé que la carga total va a ser menos r carga original partido por a esto es la carga inducida total pero por ley de Gauss por ley de Gauss cuando yo defino el problema imagen fijaos que por ley de Gauss el flujo del campo eléctrico en el problema original en una superficie que me englobe a la esfera o el flujo del campo eléctrico en el problema equivalente con la carga imagen el flujo del campo eléctrico es el mismo entonces la carga total encerrada dentro de la superficie azul tiene que ser la misma en el problema la carga total tiene que ser la misma en el problema original y en el problema imagen entonces en el problema imagen va a haber una carga qs porque es la misma que la del problema original porque el flujo del campo eléctrico es el mismo pero la carga que hay en el problema equivalente es q' luego q' igual a qs porque el problema equivalente por ley de Gauss tiene que tener la misma carga dentro de la superficie azul que el problema original y entonces como hemos obtenido la fórmula de la carga total inducida qs y q' sabemos que es lo mismo obtenemos la fórmula de la la expresión para la carga imagen aquí nos sale al revés con la otra formulación corta nos ha salido primero la posición y luego la carga y ahora con esta nos sale primero la carga y luego la posición entonces para saber la posición se hace un razonamiento igual al que hemos hecho antes en el método corto mío que bueno que para que se cancele en un punto p el potencial debido a la carga original y a la carga imagen q' pues tenemos lo mismo q partido por r igual a q' partido por r' cambiado de signo y esto es esto de aquí pero sustituyendo la relación entre q y q' que hemos obtenido antes sustituyendo esta relación para que con el signo menos me queda esto me queda r partido por r' igual a r mayúscula partido por a sustituyendo el valor de la carga imagen que tenemos de antes con lo cual tenemos esto en la figura tenemos esto de aquí desde aquí aplicamos una relación entre triángulos semejantes tenemos el triángulo azul y el triángulo rojo fijaos que r' es el lado largo del triángulo rojo y r es el lado largo del triángulo azul r mayúscula es el lado mediano del triángulo el del triángulo r mayúscula es el lado mediano del triángulo rojo perdón primero va el rojo en el numerador va el rojo vamos a ponerlo así en el numerador va el rojo y en el denominador va el azul entonces hemos dicho r' es el lado largo del rojo y r es el lado largo del azul r mayúscula es el lado mediano del rojo y a es el lado mediano del azul entonces si estos triángulos son semejantes se cumplirá la misma relación para los lados cortos para el lado corto del rojo dividido entre el lado corto del azul el lado corto del rojo es b y el lado corto del azul es r se cumplirá esta relación si son semejantes para que sean semejantes dada la relación entre dos lados hace falta una cosa más y es que el ángulo sea el mismo y este ángulo de aquí es el ángulo entre el lado mediano y el corto del rojo y también es el ángulo entre el mediano y el corto del azul entonces al ser el mismo ángulo entre los lados corto y mediano de los dos triángulos son realmente triángulos semejantes y son realmente triángulos semejantes se cumple esto último y se cumple esto último tengo aquí la relación que necesitaba la relación está de que a por b es igual a r cuadrado o aquí o lo mismo la misma relación que hemos obtenido antes entonces bueno hemos quedado con Roberto que a partir de ahora lo explicaríamos siempre de esta manera con el método corto normalmente yo explicaré el mío y Roberto explicaré el suyo y como hemos quedado que este año explicaba yo esto pues yo explico los dos métodos nos queda una pregunta más hemos encontrado la posición y el valor de la carga imagen pero nos queda otra cosa nos queda la fuerza que atrae la carga Q hacia la esfera suponiendo esto es muy importante que la esfera no tiene carga neta bueno pues vamos a verlo esto de aquí es importante porque si la esfera no tiene carga neta es lo que se llama un problema de esfera flotante en la cual nosotros hemos especificado la carga de la esfera la carga de la esfera es cero y no especificamos el potencial hay dos formas de resolver estos problemas de plantear estos problemas denunciarlos una es especificando el potencial que tiene la esfera que puede ser típicamente cero o no o puede ser otro y una segunda forma que es especificar la carga que tiene la esfera entonces cuando yo especifico el potencial aquí no hemos especificado nada aquí no hemos especificado nada y yo he supuesto al principio al principio he supuesto que la esfera estaba conectada a masa y por tanto tenía potencial cero para calcular la carga imagen entonces cuando yo he calculado esta carga imagen he hecho lo que sería un problema de grounded sphere de esfera con enchufada a masa o con potencial cero que es lo mismo y para esta esfera fijaos que hemos forzado todo el rato en todas las variantes de las tres formas de calcular la carga imagen que hemos hecho en las tres formas hemos forzado que el potencial en la superficie de la esfera era cero pero ahora realmente me dicen que bueno que realmente no está especificado el potencial en la esfera que lo que está especificado es la carga y la carga vale cero fijaos de hecho se ve en la forma corta de Roberto en la forma corta de Roberto se ve que la esfera cuando la esfera está a potencial cero cuando la esfera está a potencial cero hemos visto que hay una carga superficial en la esfera neta o sea que toda la densidad de carga que aparece en la superficie de la esfera es una densidad de carga cuya suma no es cero cuya suma es Q sub S y esto lo hemos justificado para conseguir el potencial cero en el centro y esta Q sub S que es la carga total que hay en la superficie de la esfera es igual al valor de la carga imagen vale entonces hasta aquí hemos resuelto un problema de esfera colocada a potencial cero pero ahora tenemos que modificar la solución porque nos dicen que la esfera no estaba a potencial cero que la esfera tenía carga neta cero claro ¿cómo lo resolvemos esto? pues hay que añadirle carga a la esfera para que hay que añadirle carga a la esfera para que sume cero es decir antes teníamos para potenciar cero en la esfera teníamos una carga una carga neta igual al valor perdón más al valor de la carga imagen nosotros queremos una carga una carga neta igual a cero pues que hay que hacerle le restamos Q' ¿no? si le restamos a la esfera una carga Q' la carga neta será Qs menos Q' igual a Q' menos Q' igual a cero ¿no? entonces simplemente a la esfera le sumamos una carga menos Q' ¿y cómo lo hacemos para no estropear que el potencial en la esfera sea constante? al ser la esfera conductora cualquier carga que le añadamos tiene que ser tal que que el potencial en la esfera sea constante dejará de ser cero dejará de ser cero porque para potencial cero necesitamos una carga Qs en la esfera igual a la carga imagen y ahora queremos tener una carga total en la esfera igual a cero el potencial ya no será cero pero si le añadimos una carga Q' con distribución uniforme entonces sabemos que una carga uniformemente distribuida en una esfera me produce el mismo campo y el mismo potencial en la superficie de la esfera y en el exterior que una carga en el origen me producirá el mismo campo y potencial en el exterior y también en la superficie de la esfera que una carga Q' en el origen por tanto nosotros teníamos voy a ponerlo en azul lo que estaba antes teníamos la carga original teníamos la carga imagen Q' y ahora le hemos añadido perdón menos Q' aquí he puesto Q' lo que estábamos añadiendo era menos Q' lo que estábamos añadiendo era menos Q' uniformemente distribuida en la superficie de la esfera y esto equivale a tres cargas la original la imagen que he puesto Q es Q' perdón ahora ahora está todo bien tenemos la carga original Q la carga imagen Q' y una carga imagen adicional o sea dos imágenes una imagen adicional en el centro de valor menos Q' esta carga en el centro menos Q' me produce el mismo efecto que una carga uniformemente distribuida en la superficie de la esfera que es lo que realmente voy a tener por cierto cuando a una esfera que no tiene carga neta le ponga una carga uniforme es decir si yo en el problema original lo voy a poner ahora en negro yo en el problema original tengo una esfera perfectamente conductora con carga neta cero carga total cero le pongo una carga delante se va a redistribuir la carga cero se va a redistribuir y va a aparecer una densidad superficial distinta de cero cuya suma da carga total cero y va a ser y va a ser la densidad superficial que teníamos en el problema de antes la que teníamos para potencial cero más la densidad superficial menos Q' partido por 4pi r cuadrado que es la de la carga menos Q' distribuida uniformemente en la superficie entonces bueno esto de aquí es la la clave ¿no? entonces bueno lo importante es que ahora me piden aquí claro de aquí en un problema de estos me pueden pedir lo que lo que quieran me podrían pedir por ejemplo el potencial en la superficie de la esfera es muy fácil si me pidieran el potencial en la superficie de la esfera el potencial en la superficie de la esfera es igual a la contribución de tres cargas la original la imagen y la del centro entonces la original más la imagen sabemos que producen potencial cero porque recordad que hemos calculado el valor y posición de la carga imagen tal que sumado su potencial de la carga original me daba cero entonces estas dos me dan potencial cero ¿qué potencial me queda? el de la carga del centro pues el potencial de la carga del centro es este y este será el potencial que tendré en la superficie de la esfera por eso cuando en un problema en el enunciado se especifica la carga total de la esfera en este caso carga cero el potencial digamos que es flotante aparece un potencial y yo puedo calcular el potencial que aparece que será este de aquí el caso contrario es cuando me especifican el potencial este otro caso si me especifican el potencial en este caso me han especificado cero yo puedo calcular la carga que aparece Q sub S igual al valor de la carga imagen Q sub S con este valor igual al valor de la carga imagen entonces si me especifican el potencial yo calculo la carga que tengo en la superficie de la esfera si me especifican la carga yo calculo el potencial hay que tener claro que cuando me especifican el potencial se conecta la esfera se conecta a una batería de potencial V para garantizar que el potencial es V en la esfera entonces como me lo han conectado con un cable a esta batería por el cable fluye carga puede entrar o salir carga y entonces se garantiza el potencial que se ha especificado que es el de la batería y la carga que aparece será la que toque será esta de aquí y esto sucede porque la carga puede entrar y salir de la esfera por el cable de conexión que impone el potencial de la batería en cambio en el otro caso cuando se especifica la carga la esfera está aislada no puede entrar ni salir carga y por eso se llama flotante porque no está conectada a nada y entonces aparece un potencial que es este de aquí aparece un potencial que será el que me garantiza que la carga es la que la que es la que me han especificado bueno concretamente en este problema me preguntaban por la por la fuerza entonces la fuerza sobre la carga Q pues es como sabemos la carga por el campo que generan todas las cargas que están en la esfera sería el campo generado esto es la esfera y esto es la carga Q sería el campo generado por las cargas por la carga superficial que hay en la esfera pero nosotros sabemos que el campo este es el mismo que generan las dos cargas imagen pues yo calculo este campo como el producido por las dos cargas imagen como la carga que hay en B que es este término y la carga menos Q que hay en el origen que es este término aquí solamente tengo que operar y me da y me da lo que esto de aquí como es una fuerza de atracción pues sale la fuerza en las zetas negativas la carga original se me va hacia la esfera la carga original es atraída hacia la esfera regla se me va a la efica y la y Gracias.